Yo se cuanto sufriste, y se cuanto lloraste, y cuando te caiste yo, te ayudé a levantarte Ahora que alzas el vuelo, solo quieres dejarme, pero yo solo vine aquí, para preguntarte Ay dime, dime, dime si te vas con él, dime, dime, dime si te vas con él Ay dime, si mañana no quieres volver, dime, dime, dime si te vas con él Si tu te vas con él, si tu te vas con él, dime, dime, dime si te vas con él Ay morena linda, dígame que hacer, ay dime, dime, dime si te vas con él Si tu te vas con él Si tu te vas con él La vida loca para ella, eso es normal, de hecho él ofreció fuego bien chalatán Y así, ofrecí estar solo, mirándonos los ojos, partiéndonos para un rato Así como sentadas, a lo loco en tan solo minutos Hoy estoy solero, y hago lo que quiero No me pueden amarrar, solo quiero disfrutar Pero ella llegó, y ella me confundió Cuando estaba gozando, y ella se acertó, y ella me cautitó Ella camina, y ella a mí me pone mal, muy mal Cuando la tengo cerca, siento que es algo especial Y ven, consiénteme Hacemos el amor hasta el amanecer Dándonos calor Toda la mañana hasta que salga el sol Y ven, consiénteme Hacemos el amor hasta el amanecer Dándonos calor Toda la mañana hasta que salga el sol La, la, la 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dónde estás? Te voy a llevar a un lugar No estaré de un día Si te despieres Ven y escápate conmigo Conmigo Vamos a volver Hasta el amanecer Ven y escápate conmigo Conmigo Y te despieres Ven y escápate conmigo Conmigo Vamos a volver Hasta el amanecer Ven y escápate conmigo, conmigo y bebes que, ven y escápate conmigo, conmigo, vamos a beber hasta el amanecer. Ven y escápate conmigo, conmigo y bebes que, ven y escápate conmigo, conmigo, vamos a beber hasta el amanecer. Ven y escápate conmigo, conmigo. Ven y escápate conmigo, conmigo y bebes que, ven y escápate conmigo, conmigo, vamos a beber hasta el amanecer. Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo torito Que haga la difícil, dale más, dame un cantito Digo, me conformo, aunque estás solo un ratito Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, rata sado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya ser mi doctorado Hazme la junta, que andamos en jangueo Y cojo ruta, que viva el teteo El desacato, vivete la vida y disfruta No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval